La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. Sembrando esperanza. El pasado 6 de enero, con motivo de la llegada de los Reyes Magos, los voluntarios que atienden los comedores Palafox llevaron un granito de alegría y esperanza a los niños de escasos recursos de las parroquias de la Santa Cruz, El Alto y la Capilla de Dolores de la Parroquia de los Desamparados, entregando en cada una 150 juguetes y 100 juguetes más en la Parroquia de Santa Isabel Cholula. Asimismo, el diácono Gerardo Reyes, coordinador de los comedores Palafox, informó que en el año 2021 se entregaron en total 140.324 comidas en los siete comedores. Ayudando a los afectados de las adversidades climáticas. Debido a las fuertes granizadas y caída de agua nieve en días pasados, la comunidad de San Sebastián Villanueva en Acatzingo se vio afectada por la pérdida de sus cosechas y en algunos casos la caída de sus techos de lámina, así como también en el Templo de la Comunidad se vino abajo el techo de lámina que cubría el atrio. Por este motivo, la Parroquia de San Juan Bautista de la misma localidad, junto con Cáritas de Puebla, otorgaron ayuda a las familias afectadas, entregándoles despensas, cobijas y ropa de invierno a aproximadamente 70 familias. Próximos eventos. Los Misioneros Apóstoles de la Palabra nos invitan a participar del curso Siguiendo las Huellas de Cristo, que están impartiendo todos los martes a las 8 y media de la noche a través de la plataforma Zoom y la cuota es una cooperación voluntaria. Para más informes e inscripciones pueden llamar al número 2221 90 87 80. La Orden de los Carmelitas Descalzos de Puebla invitan a la fiesta del Santo Niño Jesús de Praga el martes 25 de enero a las 5 de la tarde en el Templo del Carmen, ubicado en la 16 de septiembre y 17 de oriente en la ciudad de Puebla. El Movimiento Católico Comunión y Liberación presentes en Puebla invitan al Círculo de Lectores Ojos que Ven. La cita es el próximo viernes 28 de enero a las 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom. El acceso es gratuito. El Movimiento Católico de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo invita a formar parte del curso Neemías, el cual se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero en la Casa de la Renovación, ubicada en la 29 de Poniente, número 126, Colonia Chulavista, Puebla. Para más inscripciones y más información pueden llamar a los números 2222 43 09 00 o al 2223 52 09 41. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Informó Vicky Pérez y Erika Rodríguez. Hasta la próxima.